Hoy vemos que la cuota alimentaria está saliendo más allá de las obligaciones, también como un producto de la situación económica, que genera que aquellos que no venían pidiendo la cuota, venían arreglándolo de alguna manera extrajudicial, hoy dicen, che, bueno, vamos a solicitar judicialmente la cuota alimentaria, y siempre la pregunta es, bueno, ¿qué me corresponde? ¿cuándo me corresponde? ¿hasta qué edad me corresponde? Bueno, un poco para aclarar ese panorama, tenemos que decir que la cuota alimentaria en principio se debe hasta los 21 años de edad. Bueno, hasta ahí ese es el principio básico. Luego hay un montón de excepciones que tenemos. En primer lugar, si el hijo o hija estudia. En esos casos, bueno, se puede extender la cuota alimentaria hasta los 25 años de edad. Si es que a causa de ese estudio, esta persona no puede trabajar y proveerse los alimentos a sí mismo. Sí, sí, continúa, continúa. No, bueno, y ese es uno de los, la mayoría de los casos. Después tenemos varios casos particulares que muchas veces no lo saben, que es, por ejemplo, que la mujer embarazada puede pedir alimentos. En todos los meses de gestación puede pedir alimentos al supuesto progenitor, haciendo una prueba sumaria, que se puede demostrar de distintas maneras, y muchas veces los jueces otorgan esta cuota. ¿Por qué? Porque a veces pasa que se pelean, por ahí son chicos muy jóvenes. Y claro, el embarazo conlleva un montón de gastos, y que tiene que hacerse cargo ambas partes, porque ya se está gestando obviamente una persona. Yo tengo dos preguntas que tienen que ver con ese tema, a pesar de no tener que pagar cuota alimentaria ni estar cerca de eso. ¿Cuál es el porcentaje que se tiene que descontar del sueldo de una persona? ¿Y qué es lo que sucede cuando ese padre no tiene trabajo o figura como alguien que está en informalidad? Bueno, esa es una gran pregunta. En la ley no hay un monto, es decir, en nuestro Código Civil y Comercial no dice ni un monto fijo, ni un porcentaje de cuánto es lo que hay que pagar. Por lo tanto, queda criterio judicial, y esto va variando provincia a provincia. Acá en Jujuy el criterio general es el 20% de lo que percibe el progenitor que tiene que pagar la cuota alimentaria. ¿Con un hijo? ¿Con un hijo? Eso te quería preguntar. ¿Es el 20% del sueldo por hijo o cómo? Porque claro, no puede superar creo que el 50%. Entonces, ¿cómo se maneja? Claro, en principio es 20% por un hijo. Ahora, si ya tenés dos hijos, por lo general se reduce al 30%. Si tenés tres hijos, va hasta el 40 o 45. Y llega con ciertos límites porque también tiene que quedarle una subsistencia, obviamente, al progenitor que está trabajando y proveendo los alimentos. Entonces, esa es la regla general de acá, de Jujuy, que es lo que se aplica. Después tenemos distintos casos ya particulares. Por ejemplo, cuando hay un hijo con discapacidad, ya se tienen en cuenta otras cosas, o con una enfermedad ya muy particular. De ahí entramos en otro terreno que hay que ver el caso particular. Pero la generalidad es el 20% cuando tienen un solo hijo. ¿Y cuando este padre no tiene trabajo? Bueno, cuando el papá o la mamá también, porque la cuota alimentaria se le puede pedir a los dos. Hay veces que el papá se hace cargo. Yo tengo casos que el papá es el que tiene en cargo a los chicos. Y en otro caso, cuando no se puede demostrar, digamos, que esa persona tiene ingresos, o es muy difícil hacer que esa persona pague, se puede ir contra los abuelos. En este caso, el mismo juicio se puede hacer directamente contra las dos personas. Y en el caso que se demuestra que el padre no paga o que no puede pagar, se embarga, por lo general, lamentablemente, las jubilaciones de nuestros abuelos. Ahora, te pregunto, hay algunos casos que, por ejemplo, una mamá o un papá dice, no, estoy cansada de renegar todos los meses por el tema de la cuota alimentaria y eso. Prefiero que se haga cargo de determinadas cosas, como por ejemplo, educación o salud en la escuela. ¿Eso también puede ser parte de la cuota? O sea, ¿puede ser como si fuese la cuota alimentaria? Exactamente. Ahí ya, cuando entra en ese tipo de cuestiones, es muy importante hacer convenios y no llegar a todo que sea judicial. Hay casos que la cuota se pacta en especie, sería en este caso, porque por lo general es una renta en dinero, es lo que siempre se fija. Ahora, hay casos particulares en donde, bueno, por acuerdo de las partes, dicen, bueno, vamos a pagar el colegio porque es una suma importante de plata o actividades extracurriculares. O, por ejemplo, el caso de hace poco de Cintia Fernández, que le dieron la casa. O sea, el acuerdo de ella fue, la cuota alimentaria la traducimos en la mitad de la casa, que era de su expareja, y de esa manera, esa persona dice, bueno, yo ya cumplo y tenés la casa, que obviamente que es muy importante, porque estamos hablando de una propiedad que era bastante cara. La última de mi parte, en el caso de que una persona quiera pagar la cuota, puede decir, a modo de cálculo, te doy esta cantidad de plata y no te paso más plata por la cuota, es decir, pagar un monte elevado haciendo un cálculo de lo que puede llegar a referirse a esos gastos, ¿esto existe? Sí, eso sería un convenio entre partes en donde el papá puede poner no solamente el 20, hay padres que dicen, bueno, yo quiero poner el 40 por un solo hijo, porque tienen gastos. Ahora, lo que sí queda a salvo de la cuota alimentaria, y que a veces se confunde con eso, son los gastos extraordinarios. Los gastos extraordinarios siempre están por fuera de los alimentos. ¿Cómo que sería? Y, por ejemplo, ahora que muchos chicos se fueron a Bariloche, por ejemplo, ese es un gasto extraordinario porque es una vez en la vida el chico, entonces eso va 50 y 50.